Dicen que yo soy un vagabundo Por ti mi lucha nunca acabará En el mundo existen cosas bellas La pena vale y hay que disfrutar Andando por los bares, corriendo ventanas Buscando los motivos por los cuales vivir Así pasó la vida, sumido en nuestros sueños Buscando alguna diosa que me ayude Dicen que yo soy un vagabundo Dicen que mi alma es un mundo Aunque siempre vivo en quimera Mucho que la gente a mí me quiera Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que no, que no, que no Dicen que yo soy un vagabundo Dicen que mi alma es un mundo Aunque siempre vivo en quimera Mucho que la gente a mí me quiera Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Mira, vuelvo y te digo que soy el galero Cuida con eso Dicen que yo soy vagabundo Dicen que mi alma de otro mundo Aunque siempre vivo en quimera Por que la gente a mí me quiera Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que sí, que sí Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que no, que no Vagabundo, que no, que no